Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un video más de Mastra de Letras, mi nombre es Diana y en esta ocasión les traigo un book tag ya que pues ha pasado mucho tiempo desde que les traigo un tag o bueno yo siento que ha pasado mucho tiempo así que estuve buscando por ahí, hubo muchísimos tags que la verdad me llamaron la atención pero estuvo uno que más me llamó la atención que se llama el tag de la obsesión con los libros y prácticamente en este tag pues tienes como que platicar un poco acerca de todo lo relacionado a la compra con los libros recuerdo que en algún momento en un video alguien por ahí me preguntaba que como compro mis libros, en donde los compro y todo este tipo de cosas y yo dije ah pues para contestarle a esa persona la pregunta pues que mejor que este tag y en total son 7 preguntas, perdonen el solazo que está pero es que como aquí está la ventana, atrás de ustedes está la ventana el sol está pegando muy recio para acá así que si ya ven mucha luz lo siento y bueno pues empecemos, son 7 preguntas solamente así que este tag va a ser muy rápido empecemos, la primera pregunta dice ¿Tienes una obsesión con comprar libros? como ustedes saben yo ahorita estoy en la escuela, tengo muchos gastos hay ocasiones en las que el dinero de mi papá no alcanza y yo pues le tengo que prestar dinero de mi beca y pues yo no trabajo, mi papá me ha dicho que siempre hago una cosa a la vez o trabajas o estudias y él me dice siempre que tendré toda la vida para trabajar así que no, yo no trabajo, los libros que yo tengo los compro solo cuando yo me pongo a ahorrar así de forma muy intensiva dinero del gasto que me dan y también pues cuando yo trato de participar en concursos de las revistas de como 15 a 20 de las editoriales cuando sacan concursos también trato de participar para ganarme libros así que casi la mayoría todos los compro yo pero algunos también pertenecen como un regalo de alguna revista o alguna editorial así que no, no creo tener una obsesión porque yo siento que obsesión es de que cada semana vayas y compres libros y no, yo si bien me va una vez al mes voy a comprar libros este bueno, segunda pregunta ¿Cuándo, dónde y qué tan seguido compras libros? ¿Y vas solo o acompañado? Bueno, yo soy de esas locas obsesivas que no me conformo con una sola librería siempre checo el precio en diferentes librerías aunque tenga que regresarme a una librería para comprarlo a más barato este, lo hago no me molesta de hecho en el centro histórico de aquí de la Ciudad de México hay muchísimas librerías y siempre pregunto en Porrúa, en Gandhi, en el sótano en una librería muy grande que se llama librería Mercurio me parece que se llama, no me acuerdo bien Mercurio, algo así ah no, librería Tauro, ya me acordé y librería Tauro siempre son esas cuatro librerías las que yo más utilizo o las que más voy a ir a donde voy a comprar mis libros pero también me gusta mucho ir a la calle de Dorceles que en el centro histórico pues se le conoce por ser una calle en donde venden libros viejos o usados y yo voy, si bien me va como les digo cada mes una vez al mes voy y si se presta para una ocasión que ya tenga que yo ir a dejar algún papel o ir a investigar algo de mi escuela pues ya sirve y me paso este ahí de una vez así que me aprovecho pues mi papá a veces decía casi no me dejé ir al centro porque dice tú cada vez que sales al centro regresas con dos libros que no te vas a los 300 que ya tienes y así de no no, no bastan o si bastan y también la pregunta pues nos decía que solo o acompañado pues yo siempre voy sola porque en mi familia yo soy la loca obsesiva por los libros pero casi siempre voy sola ya que pues yo voy a altas horas de la tarde pues mi papá él está mal de su rodilla y él no puede caminar mucho y mi hermana pues no le interesa mucho los libros salvo uno que otro pero pues no, yo casi siempre voy sola pero pues a veces este cuando salimos todos los tres juntos pues si voy me acompañan a la sección de libros me dice nosotros nos sentamos mientras tú ves así que si si a veces también voy a acompañar le dice que cosas te atraen de un libro y en esto la pregunta va respecto al género que más me gusta leer pero ciertamente a mi me gusta muchísimo casi todo tipo de géneros pero tengo mis favoritos y mis odiados pero la mayoría de los libros que yo busco son de romance con un poquito de acción pero que también tengan algo de aventura y de fantasía me gustan libros diferentes no siempre me gusta estar leyendo lo que está de moda a veces me gustan libros muy 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 extraños que casi nadie conoce tal como la saga pues de Cazadores Oscuros que aquí la ven que muy pocos la conocen la saga de la hermandad de la raga negra que también es muy poco conocida también otra muy poca conocida pues ya ya les he platicado en un video todas las sagas que son muy poco conocidas pero que me encantan y que deben de conocer pero pues si me gusta de todo un poquito me gusta que tengan romance pero no romance del romance obsesivo que te enamoras de los minutos me gusta que también te dejen un mensaje un libro que te haga como que reflexionar de tu vida también me gustan los libros de acción llenos de sangre llenos de violencia me gustan también este libros este como de de misterio me gustan pero no un misterio así de te resuelvo el misterio hasta tres libros después sino que el misterio se reserva al final o sea me gusta todo ese tipo de libros por eso como que les digo que mi gusto en los libros es muy variadito luego siguiente pregunta prefieres libros nuevos usados o una mezcla de ambos a mi me gusta una mezcla de ambos ya que no todos los libros que tengo son nuevos algunos son muy viejitos que ya no están aquí que ya emigraron de hecho pero pues este también me gustan libros usados en esto de los libros usados muchos dicen es que son libros son libros este viejos son libros que están son piratas y este tipo de cosas y no hay librerías en torceles donde si se venden libros que por cierta razones las editoriales los sacan del catálogo y se los dan a ellos para que los vendan porque o no se vendieron no tienen algún defectito o x y y razón por ese tipo de cosas pues todos esos libros se los mandan allá y pues me gusta ir a los remates de libros porque encuentro cosas muy bonitas ya les he mostrado en ocasiones anteriores que libros que están en 300 pesos en la librería en ese momento tú en el remate de libros del auditor nacional lo encuentras en 90 pesos y eso porque tiene un defecto hace que la portada esté rota o que le falte una página o que estén maltratados por la humedad y yo siento que no no es algo así tan grave como para que no compres un libro a mí me gustan que también sean usados pero también como les digo me gustan comprar mis propios libros nuevos pero también les doy oportunidad a los libros viejos usados no de hecho yo no presto mis libros salvo a muy poquitas personas usados no me gustan esos de plano no me gustan no sé por qué siento cosa de que alguien ya los haya tenido siguiente pregunta ¿cuánto dinero estás dispuesta a gastar en libros? como yo les digo mis gastos a mis libros ya ya decayeron bastante porque antes estaba loca y compraba muchísimos libros pero ahora ya eso bajó y lo máximo que me puedo gastar en un libro son 500 pesos en libros es lo máximo que puedo gastar ya si estoy así como que muy rogona 600 pesos pero en sí solo como 500 pesos yo puedo gastarme en libros dice ¿cuánto tardas en leer los libros que compras? bueno depende del libro esto es lo que siempre he remarcado depende del libro es el tiempo que yo me tarde en leerlo porque hay unos libros que son tan 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 buenos para mí que ya no quiero leer otra cosa como que tengo que esperar a que se me pase esa emoción para empezar otro libro o el libro me dejó tan frustrada porque o no la entendí o no me gustó o algo dentro de mí no hizo click con ese libro que digo ahorita no quiero leer nada ahorita quiero dejar de pensar en este libro que me cayó mal y luego empiezo a leer el próximo libro y normalmente pues yo me tardo como les digo depende del libro pero lo más 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 tardado que me he tardado en leer un libro y eso porque no me gusta o el ritmo es muy lento del libro un mes pero casi yo siempre leo mis libros en dos semanas a veces menos les digo es depender del libro siguiente pregunta y última prefieres comprar muchos libros delgados y baratos o largos y caros esta pregunta está un poco extraña pero como les digo depende de los libros hay libros super 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 chonchos así que te los terminas en un mes y la historia es muy buena pero hay libros que son super delgaditos que si la historia no te da no te da hace click te tardas años o simple y sencillamente hay libros que tú dices no me gustaste y hasta ahí te dejo y me ha pasado hay veces de las que yo dejo libros a la mitad o o simple y sencillamente no paso de la página 10 porque no no me atrae yo siempre tengo mi regla de que si a partir de la página 50 no me atrae el libro yo lo dejo es libre de cada quien de decidir que tanto está relacionado con el libro yo ciertamente como ya les he dicho en unos videos de nuestro derecho como lectores es que tenemos todo el derecho de abandonar un libro si no nos gusta tenemos el derecho a saltarnos páginas tenemos el derecho a leer el final y luego volver al principio ya lo hago o sea no voy a decir yo empiezo un libro desde la primera hasta la última no porque a veces me gusta saltarme los capítulos para decir que va a pasar después ya quiero saber ya quiero saber soy un poco extraña en mis hábitos de lectura pero pues espero que este video les haya gustado platiquen ustedes si tienen algún hábito extraño en cuanto a sus formas de comprar libros que tal opinan acerca de comprar libros por internet porque yo quisiera pero me da me da cosa no se me da como que nervio comprar este libros por internet pero díganme ustedes que opinan que piensan y pues yo los veo en el próximo video sin antes comentarles que ya tengo una cuenta en Goodrix si gustan buscarme en Goodrix aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar el link a mi perfil en Goodrix para que me sigan y que otra cosa estoy pensando en hacer un hangout al final de este mes porque pues ya quisiera platicar con ustedes díganme que piensan a que hora les parece yo lo tenía pensado como por la tardecita para que no sea ni muy temprano ni muy tarde y pues díganme que opinan y nos vemos en el próximo video hasta luego